Música ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Entrevistando a Entrevistados Hoy tenemos con nosotros a Inés Hermann ¡Ey, chulo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Inés? Muy bien Bienvenida a este espacio, bienvenida a... Bienvenida a una ganadora, nada tan como podemos ver En los últimos años de tu carrera ¡Uy! ¡Otro premio ha caído! Los últimos premios de tu carrera, los últimos años de tu carrera Bueno, pues cuéntanos cómo te has sentido con toda esta marea de premios y reconocimientos de la gente La verdad es que te puedo decir que no me reconozco Que no me reconozco, que estoy disociada completamente Que no entiendo por qué me están eligiendo a mí Pero si el público quiere que yo esté aquí, aquí me quedaré Aquí se quedará Sí Estamos ahora mismo, pues estamos viendo una Inés, bueno, pues multifacial Con muchas caras, muchas aristas, muchos sitios donde está Y quería preguntarte, entre David Broncano, entre Ignatius y Andrea Compton, ¿a quién de los tres le sabe mejor la sangre? Pues yo te tengo que decir que por una cuestión de alimentación creo que a Broncano Porque Andrea es vegana Ya sabéis que... La alimentación de Broncano, pajas y quesitos Ahí está, una alimentación de titán Sí, es así, es una alimentación de titán Ignatius ya sabes que depende de las semanas, pues a lo mejor tiene una ingesta de medicamentos o una ingesta de, por ejemplo, pollo porque él es obsesivo con ciertos alimentos Y Andrea, que tiene alimentación del koala de faunia Correcto Por tanto, está complejo, está complejo la situación Pues nos quedamos con la sangrecita de... La sangre de David Broncano De David Broncano Sí Qué divertido, ¿verdad? Este programa Sí Yo quería preguntarte sobre toda esta parte social, toda esta parte, vamos a ponerlo así, porque yo también quiero tener... Yo también, ídolo de quién, por cuánto y cómo, que rezaba, se da tan gana Yo quería preguntarte, bueno, pues toda esa parte social, toda esa parte comprometida que tienes tú, como podemos ver aquí Conciencia social, ¿no? El que piensa mucho en el metro Bueno, queremos, esa parte queremos sacarla a relucir y queremos hablar hoy Y quiero hacerte una pregunta ¿Está bien decir un negrito? Bueno, yo creo que no sería correcto decir un negrito Vale, como sabía que iba a ocurrir esto ¿Podemos hablar de un negrito? ¿Este persona es un negrito? No Es negro Es un niño negro Es negro, no es un niño Es un negro con flow Vale Es un negrito con flow Es un negro con flow Aquí es un negro, es un muchacho negro Sí Es un muchacho dominicano Sí Pero es pequeñín Sí, es pequeño De tamaño Y por tanto, el hito quizás sí está bien Pero no puedes decir un niñito negro Tú no puedes decir, tú no puedes decir Tú no puedes llamar negrito a Yaya Ture Porque miren una venta Pero puedes, pero si hay un negro Pero no puedes... De dimensiones chiquitas Que cabe en una caja de Lego ¿Tú crees que le podrías llamar así? ¿Negrito? No, yo creo que no Yo creo que puedes decir Pues por ejemplo Tú eres un hombrecito grande No se te diría un hombre grandecito Yo no soy un blanquito No es un blanquito jamás Pero si fuera... Blanquitos para decir algo despectivo Por ejemplo, blanquitos salvando negritos Hasbulá es un blanquito Hasbulá es un blanco Pequeño Pequeñito Súper pequeñito Tiny, tiny Qué divertido es Hasbulá Me encanta Gemplays Un programa que abraza a todos Sí ¿Con cuántos Gemplays crees que podría grabarse un anuncio de Benetton? Pues... Con dos y medio Sí, yo creo que dos y medio estaría suficiente Ahora últimamente Como tenemos una nueva temporada En una semana Pueden cubrir Una semanita tonta Sí Todo... Benetton, H&M Incluso... Benetton, H&M Alguna otra marca así Como plural Ahí está Sí, Benetton ya no se lleva tanto Yo creo Ya no sé Ya no... Ya no está Ya no utilizan gente del mundo Eh... Wow, why? Sí, pero lo que pasa es que no... No sé No está tan en tendencia Fíjate, te tengo que decir yo creo De grito No solo tenemos Gemplays No solo tenemos Eh... Tus colaboraciones en YouTube También tienes un podcast Que se llama Saldremos Mejores Y mi pregunta es ¿Cómo convenciste a Elena Von Hancarter Para hacer un podcast con ella? Ah, Susan Sontag Eh... Elena Von Hancarter Pues yo también No lo sé No lo sé Porque cuando ya... Cuando ya empezó con esto del feminismo Eh... Pues les perseguían aldeanos con antorchas Yo también me pregunto ¿Cómo ha querido acabar conmigo? Claro Ahí estamos juntas ¿Saldremos mejores de dónde y hacia dónde? Pues... No hay una mejoría Me alegro que me lo preguntes Porque igual que con lo del negrito Eh... Es una ironía Fíjate No te vas a creer Es una ironía No vamos a salir de ningún sitio Y no vamos a salir de ningún sitio Yo me vi el otro día el primero Y vi el último Y vi el último Y dije Estamos... Estamos peor Aquí... Aquí... ¿Dirías que es publicidad engañosa? ¿Saldremos mejores? Sí No Sí, sí Lo es, lo es De Podemos Es publicidad engañosa de Podemos Pero no, porque somos... Somos calientacargos También estamos con otros Te ha llegado el cheque ¿Del ministerio? ¿De cuál? ¿De... Del partido? El cheque del ministerio de transportes Me han bonificado el abono este mes Las mentiras Porque claro Tengo 25 años, Darío Eso no estamos diciendo Eso es otro punto importante Que también queríamos hablar con Inés Hernández Inés 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 Con señoritos Con niñitos Con niñitos Vale Entiendo que hay Una querencia A la juventud Sí Pero tienes el coño negro tú ya Como para estar hablando Con términos de Los chavales A ver, no creo que eso sea así Hombre, mira Juan y Medio Juan y Medio Que se rodea de viejos Para ser joven Tú te rodeas de niños Pero se ha rodeado de niños Mucho tiempo O yo qué sé José Luis Moreno No quiero yo ponerlos En el mismo saco José Luis Moreno Se rodea de Balcánicos Exacto Pero yo Pues me hago universidad Y me he creído el roleplay De la juventud Pero yo no soy joven De todo Sí, un poco sí A ver, mira, fíjate Sin maquillar ni nada Que se vea un poco la rosácea Muy bien ¿Ves? No pasa nada Hashtag voy positive Be yourself Quierete como eres ¡Ismael! Que entre Ismael Aquellador de Inés Que no deja de acompañarle Que le tiene guardado En un cajoncito de Ikea Sí La mesa Upscala Ahí está Está aquí junto con los discos Mira, aquí Al lado del wok Vinilos Vinilos y un wok Sí Vinilos y un wok El wok El wokismo está destruyendo La sociedad ¿Correcto? No ¿No? No, 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 no Lo que destruye la sociedad Es el dinero Pero me encanta también Si te dan el eje Dinero Te ponen una pistola en la cabeza Y te dicen A ver ¿Qué prefieres? Boniatos O Defender Unas causas Que no Hombre, boniatos Depende del hambre que tenga Un boniatos es un bajón Tampoco me estás dando aquí A elegir Mi comida favorita Que es El queso de hoja De Asturias Que es el queso que me gusta A ver El dinero nos gusta Pero Lo entendemos Como un medio Para estar tranquilos Y bien Pero Hay que creer En la redistribución De riqueza Darío Eso es una realidad Te dejo un libro Para que luego te lo leas ¿Cuál? Mira, tengo ahí uno Sandra Barnera Reir al viento A ver Seguro que te encantará Mira que joven estaba aquí Bueno, sigue siendo Una persona preciosa A ver si me lo ha dedicado Pues mira Me lo empecé No, no me lo ha dedicado Me lo ha dedicado la persona Que me lo regaló Qué curioso ¿Quieres ver algún otro? ¿Quieres ver Quien me ha regalado algún libro? ¿Cuántos te has leído de aquí? Pues bastantes A ver, algunos no No, algunos sí Otros no Este Ay, mira Este te va a encantar Ya verás El del Che Una vida en imágenes En nuestro Che Guevara Mira, enseña, enseña ¿Es esto lo que estamos pagando Con nuestros impuestos? Se preguntarán en casa No, porque mira Me gana un premio TikTok Y eso es privado Y chino ¿Es esto? ¿Es esto lo que quiere la juventud ahora? Yo creo que sí Eso Y una cosa que se llama mafe Que me enteré el otro día Que es una mezcla de Anfetamina con éxtasis Creo Y es de color Y luego hay otra cosa que se llama tusi Que es rosa La juventud quiere Che Guevara TikTok Y mafe Te lo estoy diciendo ¿Qué es mafe? Éxtasis Y otra droga Que no sé Creo que se inhala Si se drogan Acabarán así No Acabarán así En alzalo Darío Tienes envidia Porque tú eres un amargao Quita ¡Hala, mira! ¡Hola, qué fuerte! Una foto con mi colega De hace 50 años No eres Esto no estaba preparado Bueno, nada de esto Estaba preparado Porque eres una persona Desenzable Chicos, mirad qué guay Pues este era un violador La verdad O sea, nada buena persona Mira Las ruinas de Uxmal En Yucatán, México Hay que ir Fijaos, fijaos Inés Fijaos, Inés Hernán Esta era la disposición Que tenía en casa Esta era la disposición Era esta la disposición Que tenía en casa Mejor figura pública De entretenimiento For you fest Para ti Gracias Inés Hernán La mentirosita La mentirosita La mentirosita Dices No se puede decir Negrita Pero Moro sí, ¿no? Es un apellido Tiene un libro Que pone Moro Tiene un libro Que pone Moro Se me empieza a caer la careta Es lo que me gusta Yo creo que no se te está cayendo la careta Lo que pasa es que Mira, te voy a decir una cosa Tú te piensas que con Un premio planeta encima de la mesa Que no lo he ganado yo Pero perfectamente Habría podido hacerlo Y otros tres galardones más Que nos acompañan Este programa tiene que ser mío Darío Esto es lo que Lo que tiene que ser Es un mediocre Este programa tiene que ser mío ¿Cómo? Este programa es mío Que me lo des No tienes que dar Quita Dame la chaqueta ¡Que me lo des! ¡Que es mío! Hola, soy Inés Hernández Bienvenidos a Entrevistando al entrevistado Hoy Darío M.H. Quita, hombre No, es broma Yo Hola Inés ¿Cómo estás? La verdad es que Muy bien Estoy muy satisfecha Últimamente De los planes que hay De renta básica Universal Que es la renta básica Universal Son una disposición De redistribución De riqueza En la que Por medio De la Recopilación De impuestos Es muy interesante Pero mejor Háblanos de ti De tu yo más interior ¿Cómo llevas el boom? Bueno El boom La verdad Es algo relativo Llevo desde los 14 años Queriendo comunicar Mi interés De la